Hola, si aún no estás suscrita a mi canal te invito a que lo hagas en el botoncito rojo para que no te pierdas ninguno de mis videos Y pues vámonos con este diseño del día de hoy, si tú eres de mis hermosuras que ya están a punto de casarse Te voy a estar enseñando un diseño en uñas cortitas, bastante elegante, sencillo Ya que en lo personal a mi las novias me encantan con uñas, pues no sé, bonitas, arregladitas, pero discretas, no tan largas Pero bueno, yo también depende mucho del estilo que tú tengas Y aquí estoy comenzando con una capita bien ligera de este tono nude, pero si se fijan no es tan beige Estaba buscando un tono que se viera más o menos a la tonalidad de la uña natural y pues este fue el que más se le acercó Voy a cubrir todas mis uñas con este tono y llevaré a mi lámpara por 30 segundos Solo voy a dar una pasada de color Aquí se me cortó el video, pero lo único que estuve haciendo es trazar con la brocha de mi gel en tono blanco Una línea de manera vertical, así casi a la mitad de la uña Y ya con la ayuda de mi liner voy a detallar para que la línea se vea más recta Y acercarme lo más que pueda a área de cutícula Voy a dar otra capa para que el blanco se vea más cubierto y no se vean partes translúcidas Y nuevamente vuelvo a delinear en esta zona con mucho cuidado sin manchar la piel En las demás uñas voy a estar haciendo un francés y fíjate va a ser muy sencillo Yo me ayudo para terminar más rápido con la brocha de mi gel en color blanco Y aquí lo hago de esta manera, igual no se ve perfecto pero ya es una ayudota y un avance Ya nada más con el liner y poquito de mi gel voy a marcar la sonrisa de la uña Llegando a anclas de tensión y haciendo esta línea más delgadita Para que se vean más estilizadas De hecho me acuerdo que hace un tiempo me preguntó una clienta que si ya no hacía las uñas francés Literal con el tip y pues si se acuerdan antes usaba bastante así con esa técnica De que pegabas el tip blanco y encapsulabas con acrílico cristal y listo Pero pues obviamente todo va avanzando Y en lo personal yo ya no utilizo estos tips, de hecho ya ni tengo Ya mejor procuro hacerlo de esta manera o con técnica de reversa y acrílico blanco Porque siento que se ven pues más estéticos Porque antes era de que si la clienta tenía su uña bien chiquitita Y pegarle todavía el tip blanco pues no inventen Les quedaba bien poquito espacio de uña natural y ya no se veía nada bonito O déjame en los comentarios tú ahorita cómo lo manejas Cómo haces tú el francés ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a llevar a mi lámpara y voy a estar utilizando como decoración esta hoja de oro Voy a estar utilizando mi gel de construcción Y con un pincel voy a poner poquita cantidad exactamente en medio de la línea blanca y el tono natural Voy a estar cortando unos trazos para que no esté tan grande el pedazo Y con mis pinzas lo voy a ir colocando Voy a irlo formando de esta manera, así poco a poco Es un poquito complicado pegar la hoja de oro porque es como muy... ¡Ay no sé! Como que no se quiere dejar pegar Pero ahí tenemos que irla acomodando a nuestro estilo y que se hagan partes más chiquitas Bueno, más como despedazadas Y aquí voy a poner otra más Voy a traer mi super lámpara que me encanta La voy a encender y voy a curar por 30 segundos Ahora va a ser momento de aplicar el brillo final Si se fijan en el francés, no apliqué dos capas de tono porque el blanco pues ya se veía intenso No requería volver a hacer otra pasada Y voy a sellar muy bien laterales y frente El siguiente paso es opcional pero siento que es lo que le va a dar un toque elegantísimo a estas uñas Voy a estar utilizando dos cristales en color dorado Y este otro que es como dorado pero amarillito Tipo como la hoja de oro Voy a estar utilizando mi resina en brocha A mí me gusta más este tipo de resina porque puedo tener más control del producto Y voy a colocar el primer cristal que va a ser el más amarillito Y enseguida colocaré los tonos dorados Voy a traer mis balines en color dorado también Obviamente para que combine Aquí puse poquito en este recipiente que me encanta porque tengo más facilidad para tomar la decoración Y con mi gel de construcción y mi pincel Voy a comenzar a tomar los balines y los voy a colocar así como alrededor de todos los cristales Este detalle también le va a dar un plus bastante bonito al diseño La ventaja que este gel no va a secar hasta que llevemos a lámpara Por lo tanto tenemos suficiente tiempo para ir acomodando y ajustando hasta que nos guste el orden Y ahora sí llevo a mi lámpara para que ya seque y queden bien pegados Y pues listo mis hermosuras Hasta aquí este diseño para novia en uñas cortas, elegantes, sencillas y fáciles de realizar Deja en los comentarios que te pareció Y si te gustó muchísimo tanto como a mí No olvides compartir este video Dale like y por supuesto suscribirte Nos vemos en el próximo video Recuerden que os vio muchísimo Bye